8 de la mañana, 52 minutos. Mire, ya para despedir nuestra emisión del día de hoy, vamos a contar de un comunicado que ha hecho la Confederación Sindical Internacional frente al tema del FECODE, de los maestros aquí en Colombia. Este comunicado emitido durante el fin de semana, como les decía, por la Confederación Sindical Internacional, que representa a 270 millones de trabajadores en el mundo, se me salta la información, está informando que en 163 países y territorios ha expresado su preocupación por las amenazas que desde el pasado 3 de septiembre recibieron vía correo electrónico los 15 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por parte del grupo paramilitar, dice la información, Aguilas Negras. Y están convocando, pues, a una movilización el próximo jueves 12 de septiembre, es decir, pasado mañana. Así que, nueva movilización de los maestros a raíz de estas amenazas. Ocho de la mañana, 54 minutos, a todos nuestros televidentes queremos agradecerles que nos hayan atendido en esta hora y 54 minutos de información, invitándolos a que una vez termine nuestro noticiero, sigan en sintonía para mostrarles a ustedes las audiencias que se realizaron en la ciudad de Bogotá, en el caso del profesor Isaías, Shalá Ibargüen y tres funcionarios más que tuvieron que ver con el tema de la unidad de salud El Caraño. Así que, sigan ustedes con nuestra sintonía y les agradecemos los que nos hayan atendido, los esperamos mañana miércoles con todo lo que ocurra en materia de información aquí en el departamento del Chocón. Muchas gracias. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión.